El día 1 de agosto tuvo lugar en el monasterio una observación astronómica dirigida por Paulino Gasaya, con la colaboración de José Murría, Marcos López Alonso y Miquel Díaz, de la Sociedad Egalega de Historia Natural y Elena Bonza, Suso Fariña y Valentín Muñoz, del grupo de fotografía de Ferrol Terra. Sobre las 21 comenzamos viendo la luna en cuarto creciente a través del telescopio Dawsoniano. Un grupo de unas 50 personas, pudieron observar varios cráteres, destacando el cráter de Copérnico y alrededor las huellas de un choque con rebotes de algún fragmento estelar, formando los llamados apeninos. Contamos con la ayuda de nuevos telescopios conectados a pantallas, a través de las cuales pudimos ver proyectado en ellas lo que se veía a través del telescopio. Más tarde, con un poco más de oscuridad, sobre las 23 pudimos ver Júpiter y sus tres lunas Europa, yo, Canímedes y Calixto. A continuación desde un nuevo telescopio divisamos Saturno y sus anillos. A lo largo de la observación se fueron sumando observadores, llegando a ser unos 80 participantes. Ya con oscuridad y con ayuda de un potente láser, de Paulino Gasaya, nos condujo a través de estrellas y constelaciones. Así sobre las 23 avistamos el asterismo o denominado triángulo de Verano Vega, de Nepia Altair, Antares y constelaciones, la Osa Mayor, Cassiopeia. Con la ayuda de un láser, nos fue indicando su nombre y algo de su historia, así como muchas curiosidades. Tuvimos la suerte, por fin, después de dos años intentándolo, de disfrutar de una noche despejada y preciosa. Finalizamos cerca de las 24 con un gran aplauso para los organizadores. Desde la Asociación de Amigos de Santa Catalina, queremos agradecer a todos la colaboración. Y de forma muy especial a la sección de Astronomía de la Sociedad Regalera de Historia Natural de Fernón. Hasta la próxima.